Vamos todos a girar Y con los pies vas a golpear Con el ritmo bailarás Ahora baila hazlo tú Haz una L Haz una O Haz una V Y luego haz una E L-O-V-E Me amará si te amaré L-O-V-E Y amor escribiré L-O-V-E Me amará si te amaré L-O-V-E Yo te quiero y tú a mí L-O-V-E L-O-V-E Mucho amor tú me darás Muy bien con él te sentirás Mi corazón te voy a dar Y todo mi amor tendrás Haz una L Haz una O Haz una V Y luego haz una E L-O-V-E Me amará si te amaré L-O-V-E Y amor escribiré L-O-V-E Me amará si te amaré L-O-V-E Yo te quiero y tú a mí L-O-V-E Me amará si te amaré L-O-V-E Y amor escribiré L-O-V-E Me amará si te amaré L-O-V-E Yo te quiero y tú a mí Yo te doy mi amor L-O-V-E L-O-V-E